Si hay algo que hemos podido en todos estos años es, entre todos, construir esta ciudad turística. Es poder contarles a los que nos visitan esta ciudad que construimos todos los días, con trabajo, con esfuerzo, con mucha dedicación. Yo creo que hoy tenemos un mejor piso. Recuerdo que cuando asumí fuimos con varios de ustedes juntos a pelear un vuelo que se nos iba, el único que teníamos, que nos conectaba internacionalmente. Hoy tenemos un aeropuerto que se ha reposicionado con vuelos nacionales e internacionales, pero es solo nuestro piso. Tenemos que ir por más. Rosario puede más. Y eso es lo que demostramos cuando nos unimos para defender nuestra conectividad. Como hemos logrado una conexión terrestre con Buenos Aires a través del tren, y nos entusiasma saber que a fin de año vamos a tener una conexión mucho más sustentable e importante. Hemos ido, como bien decía Pichi, a posicionar a la ciudad, a los países vecinos, y a buscar congresos, convenciones, eventos. Y la verdad que todos han sido exitosos, gracias a cada uno de ustedes, al esfuerzo, al trabajo. Porque si bien el municipio puede trabajar y ir a buscar un evento, el evento se hace exitoso gracias al trabajo de cada uno de ustedes. Hacia adelante hay inversiones importantes del Estado. En estos días inauguramos el parque Nuevo Acuario, que se va a terminar el año que viene, que va a ser realmente un lugar fantástico y que seguramente va a tener nuevos turistas. El gobernador hace muy poquito presentó el Museo del Deporte, un lugar en la zona sur también, de relevancia. Van a venir muchos turistas a ver y visitar la ciudad. La verdad que seguimos posicionándonos en congresos, en eventos, tanto deportivos, académicos. Eso se hace cuando se construye confianza. Cuando sabemos que ganamos ambos. Ganar, ganar. Gana la ciudad y gana cada uno de los actores que forman parte de la ciudad. A seguir trabajando juntos. Felicitaciones Pichi, a vos, a todo el equipo. Y felicitaciones a todos los que siguen pensando que esta ciudad da para más. Que tiene que mejorar, sí, muchas cosas. Pero que juntos podemos hacer que esta ciudad siga creciendo en su producto turístico. Que el turismo ya es una marca más de esta ciudad. Que lo hicimos juntos y que juntos tenemos que seguir construyéndolo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.